¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar fuera siempre del dolor Demasiado impedi que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mente? No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más 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 No, no vayas presumiendo no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más Dicen que está loca Pero me provoca Pero me provoca Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer Cada vez que duerme aquí en mi cama Hacemos el amor Hacemos el amor cada mañana Hacemos el amor cada mañana Me pide que ama su traje otra vez Me dice que yo soy mejor que él Yo me la hago siete veces a la semana Ella me dice que yo soy mejor que él Ella me dice calladito que me ama Conmigo dice que ella siempre tiene ganas Que en su castillo soy el rey y ella mi dama Dicen que está loca Pero me provoca Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer Dicen que está loca Pero me provoca Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer Porque ella tiene la carita niña mala Le gusta el party por la noche y la mañana Mueve la cintura como loca Tiene la boquita para vos A ella hay que tratarla bien Estila Luis Vito en Chanel Me gusta y le mata Y le perrea por la plata Dicen que está loca Pero me provoca Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer Dicen que está loca Pero me provoca Pero me provoca Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer Me dice que no me puede convencer Dicen que está loca Pero me provoca Me dice que no quiere estar con ella Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer Porque ella tiene la carita niña mala Dicen que está loca Pero me provoca Me dice que no quiere estar con él Me dice que no quiere estar con él Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer Me puede convencer Dicen que está loca Dicen que está loca Pero a mí no me puede convencer No quiere estar con él No quiere estar con él Y no quiere estar con él ¡Suscríbete al canal! No me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo No me queda nada más 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!